Música No me niegas en mi serrana Y la camina no me perdí Ten piedras a Maritana De la barba de mi ser Ay, no te da pena Me llores, no No te da pena de mí Ay, no me limón No me amare Dame la tu vida, no me Porque me podía morir No me voy a caer Chino, no necesito Tus pobres caudales Y quiero que cumplas Aquel juramento Me basta Me sobra que yo Descanaba Con la de pena Y con la de volvimiento Pero lo que nunca Jamás en la vida Podrás tú saber Es que hasta el momento Este es mi amorita Y hablaré de que qué Ay, no me limón No me preocupó Dame la vulgaría Poner mi triunfo A mi bro de sol Que Dios te lo pagará No me niegas en mi serrano Y en la cuenta Págame Te empiezas a maritar De la palma De mi serrano Ay, no te da pena Dijo de tu No te da pena de mí Ay, no me limón Nadie amare Dame la tu vida Porque me voy a morir No te da pena de mí Venía de mi serrano No me ciegas en mi serrano No te doy nada de mí Ay, no me di multa llamada Esta relación Porque me voy a morir